Con todo respeto a cantar esta canción que nos dice más o menos Y arriba a todos que van a las chivas Y ahí está también para los ciudadanos de América Vamos a ganar jóvenes, vamos a gozarla porque ya nos vamos a retirar Vamos a ganar los últimos números Es donde van a puro suco Domingo, vamos Recio ¡Vamos Recio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!